Ahí veíamos entonces ECOBEN, esta propuesta también que le quisimos hacer hoy día a usted para que también se vaya vinculando con esta vida más sustentable, estos cambios que requiere tanto hoy día nuestro planeta y también nuestro país. Cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de social, económico y medioambiental y hoy día lo social cobra absoluta relevancia. Para conversar esta noche estamos con nuestro invitado, él es Pedro Traverso, es cofundador y además gerente general de LATE. ¿Cómo estás Pedro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y contémosle a la gente qué es LATE, Pedro, para que introduzcamos la conversa. Bueno, LATE es una empresa que vende productos básicos, vendemos agua, vendemos papel higiénico, y ahora una línea de detergentes también, y lo que hacemos es que el 100% de la utilidad que genera esta empresa la donamos a fundaciones sociales. ¿Es una fundación? Es una empresa cuyo dueño es una fundación, y ya te voy a explicar por qué, y que vende en fondo, paga todos los sueldos, hay 15 personas que trabajan, tienen un sueldo mercado, pagamos todo nuestro gasto, y lo que queda, que es lo que normalmente se llevarían los dueños de una empresa, es lo que donamos en un 100% a fundaciones sociales.